Hola comunidad de YouTube y nos encontramos con un nuevo día de jardinería para el canal Bueno chicos nos llegó una cosa, nos llegó una cosa, que será la cosa Bueno chicos jugamos amigo secreto y bueno ya llegó el paquetito de mi amigo secreto Entonces pues me van a acompañar a esta parte, así que vamos a jardinear Bueno chicos miren la cajita viene envuelta, está en papel regalo, super chévere Bueno aquí amor, ¿cómo es? Amor y amistad, el día del amor y la amistad es ahorita en septiembre Entonces en el grupo de Angie pues los que querían jugar amigo secreto pues Nos metieron a un grupo y pues bueno, ahí hicieron el sorteo Entonces aquí en la guía viene el nombre como de un muchacho Pero estuve mirando en el grupo y no, como que no, como que no lo encontré Entonces lo que siento yo es que lo enviaron a nombre de otra persona Pues para que yo adivine que personita fue la que me envió esto Entonces viene desde Bucaramanga Que chévere de interromper este papel Bueno yo todavía no he enviado porque pues quedamos de enviar ahorita el lunes Hoy es sábado pero esta personita lo envió antes Yo creo que de pronto la otra semana va a estar ocupada o ocupado, no sé Entonces pues decidió enviarlo antesitos Entonces pues no hay problema Bueno, ¿cómo se destapa esto? Vamos a ver por acá Entonces estoy súper súper emocionado porque literal no sé qué hay acá Uno podía dar como plantas de pronto que anhelaba tener No era necesario enviar esas plantas o plantas de deseo Si la persona las tenía o si las quería comprar pues ya va, lo podía hacer Entonces literal no sé qué viene acá Habían dos reglas que es el monto de la cajita que debía pues ser mayor O el mínimo eran 40 mil o ya lo que usted quiera Y endulzada Entonces vamos a ver Ahora no puedo abrir Bueno ya vi unas cositas de la endulzada Yo no soy muy fan de lo dulce O sea sí me gusta Pero no tanto Ay no que rico chicos O sea yo no soy muy fan de lo dulce Prefiero así lo salado Entonces miren me enviaron De todito Unas papas acá colombianas De todito que trae chicharrón Trae papas y platanito Este es natural Este es el que no sabe O sea a ver Wow chicos me envió hartas cosas Me envió unos choclitos de limón Estos son como maicitos sabor limón Se piso agua ya la boca Y me envió otro de todito de estos natural Entonces pues en la lista de feos Yo dije pues algunas suculentas si las tiene También pedí como unas tijeras de jardinería Si las podía enviar O sea esto es como opcional Es como darle una pista A esa persona De que es lo que uno quiere Entonces pues vamos a ver acá Chicos me acabo de... No lo puedo O sea miren Las megas tijeras que me acaban de llegar Wow Necesito esquillar algo Por acá tengo una planta que la pienso esquillar Venga la estrenamos Chicos estas tijeras están pero... Están gigantes Están súper bonitas Miren Por Dios No te tenías que molestar así O sea yo había pedido unas chiquiticas En pantalla les dejo O sea si podían enviarlas Son de estas punta del oro Que son así chiquiticas Pero miren lo que me llegó chicos Wow Muchísimas gracias Están preciosas Por acá Bote la bolsita Las vamos a empacar acá Pero... No me esperaba estas tijeras Muchísimas gracias A mi amigo secreto Bueno Esperen Hago una cosa Voy a colocar acá La cajita En el suelo Conejo Conejo no me toca estar Sí Bueno Ay no chicos Por acá viene Esto es una matera Esto es una matera Esto es una matera La vamos a llevar acá Parece que es de esas caritas De las que yo pinto No sé si ya venga pintada O... O esté en O sea en yeso crudo Que también me encantaría Pues para yo poderla pintar Por acá viene Esto es otra matera Vamos a dejar las materas De ultimos Porque quiero Quiero sorprenderme Parece que vienen En buen estado O sea Vienen bien empacantes No creo que se hayan dañado Por acá Otra matera Y algunas plantas Ay no Qué lindo Ay por acá sí Sonó algo como Dañado Esperemos que no Esta es otra matera Creo que me enviaron Solo materas Lo cual Ay esta está dañada chicos Ya se sintió dañada Ay Ya O sea Planticas Por lo que veo No vienen Va a ser como Solo Materitas Pero esta se da Siento dañada Vamos a abrirla Ay sí chicos Viene Viene dañada No 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 Y ni modo De pegarlas Bueno Vienen en crudo O sea Vienen en crudo Ay no chicos Ya me puse triste Y no Esto no creo Que se pueda pegar Y se veía espectacular Miren De esta Con las manitas En la cara Ay viene daña Pero bueno Esperemos las otras No O sea Esta fue la única Que yo sentí así Como Dañadita Entonces bueno Sigamos con Esta de acá Ay la tengo De nuevo Ay miren chicos Que preciosidad Esta en un Tamaño Muchísimo Más pequeñito Pero la tengo De nuevo La tengo De nuevo Bueno Raúl Tapaja Acontece que yo Pinté una materia De estas Y bueno Yo la doné Para una rifa Que hicimos Para los Suculoders Para el encuentro Eso Y pues No me quedo Para mi Pero miren Acá la tenemos De nuevo Ay que belleza Bueno Sigamos Con esta Ay que lindo Un gatito Este Es un gatito Miren Esta para pintar Esta Super 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 Bonito Sigamos Sigamos Con esta Es otro gatito Otro gatito Pero están Distintos Miren A Zafiro Y a Michi Tan original Los nombres De los Bueno Zafiro es bonito Que la gata gris Y Michi Es un gato Totalmente negro Le decimos Michi Miren que bonita A mi Este me gusta más Esta así como agotadito Bien lindo Como Zafiro Zafiro y la pasas Miendo todo Todo el día Queda esta Bueno Esta es La última Esta se ve grande Van a verla Ustedes primero Yo no he visto nada Ay que preciosa Es una Muchart Que linda Esta preciosa Miren La cabeza Uff Esta preciosa Para pintarla Esta Realmente Bella Con estas Técnicas Bueno Yo creo que les voy a hacer Tutorial de la Técnica esta De bronce Y eso Que ustedes me dejaron Saber en los comentarios Que si querían Bueno entonces Yo quedé súper feliz Algo triste Por esta Porque O sea Estaba partida En muchos pedazos Fuera Solamente un poquito Pues se pega Pero no O sea Estaba 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 Oigan Pero yo creo Que sin embargo La puedo Como pintar Porque Nos quedó Una parte Buena Y el rostro Quedó intacto Con sus manitas Entonces Es como Si fuera Alguna Estatua Que se desboronó Que se dañó Me gusta Y no chicos Las tijeras Me fascinaron Necesito podar algo Necesito podar algo Porque miren Tiene esas tijeras Tan Tan Chéveres Por acá Tengo un anturio Que tiene Unas hojas Super feas Vamos a podarlas Con esto Tiene esta hoja amarilla Me encantó Me encantó Voy a seguir podando Acá No tan abajo Porque Este pared Que va a abrir Ahí una nueva hoja Tiene que hacerle Toca acostumbrarme A estas Porque pues Son Son como distintas Tocas Silla No me fascinó Estas tijeras Y las materitas Divinas No No recibí Estas Desplanticas Entonces Es No No me pone triste Ni nada O sea Me gustó Que me haya enviado Solo estas materitas Con eso Puedo hacerle La técnica Mostrarle Las técnicas Como es Que yo pinto Así efecto Efecto Óxido Efecto metal Corroído Entonces Me gustó Y las tijeras Me encantaron No sé Si sirvan Para Uy Están super afiladas Para cortar Tallos grandes Pero Me gustó Me gustó Bastante Miren Las Preciosas Bueno Y me dieron ganas De unas papas Les voy a mostrar Que es lo que trae Un detallito Ay huele rico Miren Papita Esto es natural O sea Esto no Trae como Salecita Y ya Trae No traes Ahora Si otra cosa Platanito Están muy ricos Y Un chicharroncito Está Delicioso Bueno Entonces No sé Quién sea Mi amiga O sea Realmente Creo que En Bucaramanga De Bucaramanga Hay como Dos Tres Mujeres Entonces Pues Es Alguna De ellas Y envió El paquete A nombre De alguien Puede ser Del esposo Del hijo Del hermano Del primo Del abuelo Del tatarabuelo Pues para que Ahí despistara Un poquito Entonces voy Voy a intentar Adivinar en el grupo Ahorita envío Foticó Lo que me llegó Me encantó Todo Me fascinó Está realmente Bello Y amé Las tigeras No Está muy bonito Todo chicos Me gusta abrirles Así un poquito Más de hueco Me queda un hueco Súper Súper grande Antes de comenzar Una pintalas Entonces Bueno chicos Nada Hasta acá Este vidito Me Súper Súper Encanto Todo lo que recibí Muchísimas Muchísimas Gracias Y bueno Yo estaré enviando El paquete Ahorita El lunes Déjame saber En los comentarios Si quieres Chismosear Si quieres Un videito Así como Alistando la caja De mi amigo Secreto Algo así Entonces Los estaré Leyendo En los comentarios Aunque yo creo Que cuando suba Este video Voy a grabarlo Voy a grabarlo Sin embargo Y para que ustedes vean Que es lo que yo le voy a enviar A mi secreto Entonces Nada chicos Nos estaremos viendo En un próximo video Recuerda regalarme Tu like Suscríbete Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Entonces Entonces Nos estaremos En la descripción De este video Te estaré dejando Todas 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 Mis redes sociales Que vayas De seguirme Por allá Subo contenido adicional Que por esta plataforma No ves Nos estaremos viendo En un próximo video Chao chicos Se me cuidan Un próximo video